Llevame, llévame, llévame, tú me dejé en mi corazón Llevame, llévame, llévame lo solo, soltáte eso Llevame, llévame, tú me dejé en mi corazón Llevame, llévame, llévame lo solo Tonight it's alright, alright In the meantime, if I have to wait I'll be patient, baby, coming overnight Just me, who thought it?